sean bienvenidos nuevamente al canal y para aquellos que están propiamente entrando a la universidad sean bienvenidos al tecnológico para los que no lo sepan y que también sigan el canal soy profesor del Instituto Tecnológico de San Juan del Río mi nombre es Leonardo Valdés Arteaga y en esta ocasión trabajaremos con la nueva materia propiamente de fundamentos de programación para tecnologías de la información y la comunicación esta vez será algunas cosas en formato podcast cuando sea necesario se emitirán algún vídeo pero para la teoría o para la cuestión propiamente académica completamente lo vamos a manejar en formato podcast bien primero que nada repito sean bienvenidos y algo que quisiera que tomaran un poco en cuenta o algo que trajeran el pensamiento es por qué han elegido esta carrera cuando salimos de la preparatoria una de las cosas más injustas que tienen nuestras sociedades que básicamente nos dan a elegir a qué se supone deberíamos de dedicarnos toda nuestra vida inmediatamente a partir de la carrera que seleccionamos o por lo menos ese fue el pensamiento generalizado de mi generación y parte de algunas generaciones que le siguieron ya no aplica del todo pero si hay que tomar en cuenta que elegir una carrera como en este caso es tecnologías de la información va a conllevar varios elementos mi sugerencia si eligieron por probar traten de aprender lo más que puedan y si de plano no les agrada tanto la carrera no duden en cesar y buscar lo que realmente les gusta no lo digo con el afán de desanimarlos sino porque cuando uno tiene 18 19 años realmente uno no sabe qué es lo que quiere hacer de su vida y está bien equivocarse por lo cual tengan en cuenta que cometer errores siempre es una opción no lo tomen a mal todos cometemos errores bien vamos a comenzar nuestra materia como ya mencioné se llama fundamentos de programación la competencia desarrollar si ustedes quieren leer la la el programa de estudios que tiene propiamente en el módulo si es que tienen el acceso no se preocupen si no se los leo y se aplica herramientas de programación orientado a objetos para modelar y desarrollar soluciones a diversos problemas del mundo real aunque nuestro objetivo es precisamente trabajar con programación orientada a objetos para empezar tenemos que meter o introducir al tema de lo que es propiamente programación bien antes de empezar nuestro primer tema que se llama fundamentos de programación orientado a objetos es necesario que tomemos un poquito de la historia de cómo funcionan las computadoras si ya llevaron algún curso en la preparatoria relacionado a computación a lo mejor ya tienen algunos conceptos que ya conocen como por ejemplo dispositivos de entrada dispositivos de salida que es la cpu que no es la cpu a lo mejor han escuchado de ram a lo mejor de disco duro en cuanto a programas probablemente ya hayan manejado alguno de la suite de ofimática por cierto es el nombre correcto a todo el conjunto de software que se dedican a hacer documentos hojas de cálculo y presentaciones de microsoft office en cualquiera de sus versiones entonces desde ahorita por favor siempre que hablen de una suite de programas relacionándose a crear documentos diapositivas y hojas de cálculo le llamamos ofimática hay que empezar a llamar las cosas por su nombre pero realmente eso es informática o realmente eso es computación una de las cosas que a veces les cuesta un poco de trabajo cuando están en los primeros semestres es entender que la informática va mucho más allá de el hardware es decir las cosas físicas que podemos tocar de la computadora como pues es el gabinete el disco duro disipadores ventiladores teclado ratón etcétera el software es todos los programas que interactuamos es un poquito más allá no es que no vayamos a estar dentro de ese marco pero no es nada más vamos ahorita abrirnos este x programa y vamos a realizar programación así como decirlo como tal no ahora un poquito más acerca de mi perfil ya dije que soy profesor yo soy ingeniero de sistemas computacionales y también me dedico al desarrollo es decir no nada más me dedico a dar clases también tengo trabajo y afuera donde yo doy servicio a ciertas empresas no quiero entrar tanto en el detalle porque no es correspondiente pero creo que es importante que ustedes sepan un poquito de qué esperar a la hora de que hablamos de programación en este tipo de carreras si bien yo soy desarrollador desarrolladores la persona que se dedica al desarrollo de aplicaciones y programación de software también otro concepto si yo les digo de qué trata la programación es un tal a mejor un poco escueta un poco corta mi definición también podríamos agarrar ahorita cualquier libro sobre programación o desarrollo y leer la definición como tal eso está bien pero y si vamos un poquito más allá qué es lo que dicen aquellas personas que se dedican a este rubro para esta ocasión tenemos unas pequeñas entrevistas con dos desarrolladoras ambas de una empresa llamada Deloitte una como líder de proyecto otra como analista ambas son hermanas aunque a pesar de que trabajan en la misma empresa están en ramos completamente diferentes que nos dan su propia perspectiva acerca de qué es la programación entonces vamos a escucharlas hola a todos me llamo esmeralda y aquí les dejo una charla rápida acerca de mi experiencia automatizando procesos por medio de comandos indicados a una computadora mejor conocido como programación y bueno pues comienzo yo llevo como cinco años casi cinco años esté programando mis primeros tres años fueron programando sobre php y mis últimos dos años han sido programando en java y pues que les cuento mi primer pensamiento acerca de la programación es que algo seguro es que nunca se deja de aprender no importa qué tan experto qué tan tan de memoria tengas un lenguaje de programación siempre hay algo que algo nuevo que puedes implementar e innovador siempre mantengan la mente abierta pensando en que se puede hacer algo nuevo y mejor acaban de escuchar a esmeralda leticia luz pons ella es ingeniera en sistemas computacionales y ahora toca que escuchemos a su hermana claudia fabiola luz pons ella es un poquito más directa escuchemos qué es la programación para mí definitivamente no es una receta de cocina las recetas a veces son ambiguas cuando te dicen agregar una pizca de sal o calentera a fuego lento porque pues no son exactas no te dicen exactamente cuánto es una pizca o los grados en lo que a los que se debe de estar calentando la comida la programación al igual que la cocina es un arte pero es un arte matemático y exacto donde puedes crear lo que sea pero tienes que dar instrucciones precisas para obtener el resultado deseado como dice marzo camba la programación te permite crear algo completamente de la nada una ventaja que sólo pocas profesiones en el mundo brindan pero ojo es una profesión muy demandada últimamente y en constante cambio siempre estarás aprendiendo cosas nuevas cuando la ingeniera claudia nos dice que no es una receta de cocina lo dice porque una de las analogías más populares que existen para enseñar programación es decir que es como una receta de cocina una serie de pasos que debemos de seguir o que le estamos indicando a seguir a la computadora cuando la ingeniera esmeralda nos dice que son comandos con los cuales automatiza procesos que realiza una computadora también nos está diciendo una de las aplicaciones de la programación o uno de sus usos como programador yo les puedo decir que se puede programar en múltiples cosas teléfonos celulares puedes programar para software para calculadoras los automóviles traen un microcontrolador que le llaman burdamente una computadora donde se ejecuta un software que es el que controla todos los sensores de dicho automóvil y obvio también podemos hacer videojuegos pero que otras cosas más podemos hacer con la programación el ingeniero claudia nos dice que nos comenta una frase de mark zuckerberg que la programación nos permite crear cosas de la nada lo cual es cierto escuchemos a la ingeniera esmeralda un poquito más en su opinión sobre qué cosas podemos realizar con la programación mi segundo punto es que la programación es omnipresente sea la vez en donde quiera que voltees ahí hay algo en lo que puedes desarrollarte hay algo en lo que puedes trabajar por medio de la programación por ejemplo si tienes un amigo chef o no sé por ejemplo nada más pueden estar pensando en no sé una aplicación de cocina no sea inventario de cocina o un recetario automatizado etcétera ahora sí que puede ser algo sencillito literalmente o pueden hacer cosas más complejas también dependiendo de sus horizontes y si combinan sus conocimientos de programación con alguien que sabe algo un poco más de otra cosa o de otra rama de la ingeniería pueden crear cosas increíbles increíbles pero y qué tan complejo es de aprender a programar qué tan difícil es aprender a programar esto depende mucho de cada persona la programación es algo como ya lo mencionaban las invitadas aprender a cocinar hay personas que se les da muy fácil la cocina y se vuelven chef y hay personas que hasta el agua se les quema significa que la programación es difícil yo diría que es algo que se tiene que practicar es como también aprender a dibujar ustedes quieren dibujar necesitan eso practicar dibujar una y otra vez probablemente al principio todo esté muy feo pero conforme pase el tiempo van a adquirir cierta técnica de tal manera de que tengan un nivel digamos aceptable ahora también quiero mencionar de que como muchas otras cosas en la vida hay gente que tiene talento y eso significa que simplemente se les da en el momento hay gente que no hay gente que necesita practicar y que necesita estudiar para poder desarrollar completamente esta habilidad si es que se quieren en algún momento dedicar al desarrollo y que tanto impacta en nuestra carrera si ustedes checan la retícula el archivo está también en el módulo si no buscaré también la manera de hacérselo llevar vamos a ver que tenemos fundamentos de programación como primera materia que está ligada con una materia que se llama programación de programación orientada a objetos también me atrevo a decir que para mates discretas o matemáticas discretas dos van a requerir cierto grado de programación siguiendo la misma línea vamos a tocar que avanza hacia estructura y organización de datos que a su vez sigue avanzando a una materia que se llama programación programación 2 ustedes podrían pensar bueno ya ya terminó programación y ya ya no tendría más materias pues la realidad es mucho más lejana en el mismo semestre de programación 2 vamos a ver que abajo hay un axioma ingeniería de software en ingeniería de software es necesario saber programar caso similar para taller de ingeniería de software donde también continuando con la línea anterior tendrán que tener conocimientos de programación en el caso de circuitos eléctricos y electrónicos no tanto pero se puede llegar a ocupar en arquitectura de computadoras y si saltamos a lo que es más bien retomamos al quinto semestre tenemos administración de proyectos donde regularmente se hacen proyectos relacionados a software continuando hacia el siguiente semestre la van a ver en programación web porque como su nombre lo dice es programación hay un poquito en tecnologías inalámbricas dependiendo del profesor o el facilitador que les toque en quinto semestre la vuelven a tocar en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y en octavo semestre en algo un poquito en ingeniería del conocimiento y cómputo en la nube por lo que de ahí volvemos hasta la tobeno semestre con blockchain y cadena de bloques donde también podrían tocar parte del tema de programación como podemos ver es un tema muy extenso que lo ven y lo abordan a lo largo de toda la carrera por lo cual si es de especial cuidado que le den la importancia que merecen a menos que quieran hacerse la vida más complicada a lo largo de sus semestres pero eso es en el ámbito de la carrera dentro del tecnológico y qué pasa allá afuera bueno ya no notaron que por lo menos tenemos aquí el ejemplo de dos ingenieras que se dedican en buena parte al desarrollo de software qué tanto es lo que se ocupa el desarrollo de software la realidad es que desarrollo de software difícilmente se va a dejar de realizar es bastante demandado siempre van a haber trabajo pero según qué lenguaje y aquí a lo mejor algunos estarán preguntando qué rayos es un lenguaje de programación porque en alguna de las intervenciones ya lo habrán mencionado no se preocupen llegará el momento donde les defina qué es qué tanto trabajo hay para este tipo de carreras bien si tienen la oportunidad de buscar en google pueden buscar en la encuesta de sueldos y salarios de la empresa software guru 2020 y con eso tendrán una idea de lo que pueden esperar en cuanto a sueldo ojo que también difiere mucho dependiendo de la tecnología que ustedes seleccionen para trabajar no pagan lo mismo por ejemplo un lenguaje de programación como lo es PHP que por ejemplo un lenguaje de programación como lo es Python o como lo es Java o como lo es C Sharp depende mucho el ámbito hay lenguajes de programación para móviles por ejemplo para ciertas plataformas como es en el caso de Swift para los dispositivos móviles de Apple entre muchos otros más y bueno retomando esa parte de qué tan complejo es programación o qué tan importante es la programación voy a dejar un audio que también nos lo regala la ingeniero Esmeralda acerca de las consecuencias sobre digamos no ser tan ordenados a la hora de programar o tener un desorden muy fuerte a la hora de realizar un trabajo en programación ojo se comprende que ahorita ustedes van a empezar y que es normal que cometan muchos errores pero conforme pase el tiempo tienen que mejorar y adquirir la suficiente técnica y experiencia para tener un código relevante, elegante y muy funcional bien hasta aquí vamos a dejar esta pequeña introducción y esta presentación hacia el curso me gustaría finalizar simplemente con darles qué temas vamos a tocar ya les había mencionado que el primer tema es fundamentos de promoción orientada a objetos en el tecnológico cuando decimos temas es lo que en algunas preparatorias u universidades lo manejan como unidades entonces un tema se refiere a una unidad tenemos el primero repito fundamentos de programación orientada a objetos el segundo tema es metodología de solución de problemas tercer tema acercamiento a las clases y objetos cuarto tema herramientas de programación orientada a objetos y el quinto tema estructuras de control así que ya saben qué es lo que nos espera en el semestre hasta aquí le dejamos les recuerdo que pueden comentar en el vídeo si quieren que tengan si tienen alguna duda o también pueden conectar a través de el módulo en la página del tech por telegram que por ahí en algún punto en alguna parte les envié cómo pueden encontrarme y principalmente en el canal de discord en el servidor de discord ahí respondo sus dudas y cualquier otra sugerencia que tengan sin más por el momento hasta luego mi tercer pensamiento hacer acerca de la programación es como un poco más personal pero también la programación lleva a aprender de las personas muchos dicen que los ojos del son las ventanas del alma pero leer el código ajeno es saber directamente si la persona que lo programó irá al cielo o al infierno eso de esas palabras se acordarán de mí cuando les toque hacer ingeniería inversa por favor espero que todos vayan al cielo por favor muchas gracias y saludines nos vemos nos vemos